¿Se imagina usted el equipo de la Universidad de Costa Rica como el campeón del fútbol nacional? Pero, aunque usted no lo crea, la Universidad de Costa Rica fue campeón nacional en 1943. Y para muestra está el trofeo que se conserva en las colecciones del museo más UCR. Un equipo que estuvo dos temporadas antes de ganar su primer trofeo. Después de eso, la universidad fue muy competitiva hasta que descendió en el año 55. En el campeonato nacional de 1943 participaron equipos como La Libertad, Gimnástica Española, Orión y la Universidad de Costa Rica por San José. Y Alajuelense, Cartaginés y Herediano. Dato curioso, destaca que Alajuelense quedó en el segundo lugar. Y el Herediano quedó en el último lugar de la tabla con cinco puntos. Y disputó la liguilla del no descenso con el primer lugar de la segunda división, el equipo sindicato del calzado, saliendo bien librado cinco por tres. En el caso de la Universidad de Costa Rica, logró ese campeonato con 17 puntos. ¡Orá todos! ¡Mescríbete al canal!